El Vagón de Tren Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar, bienvenidos al canal. Bienvenidos de nuevo a Resident Evil 6, a la campaña de AidaWon. Nos quedamos aquí, justo en este punto, el vagón de tren, donde nos conseguimos agarrar. Y venga, salgamos. Tiene pinta que se nos va a complicar la cosilla ahora. Caramba. Alguien está empeñado en destruir el mundo entero. Ya lo ves. Bueno, vamos a mirar, a ver. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nada. Mira, cajas. Vale, venga. Le cargamos francotirador. Le cargamos escopeta. Ya está, venga. Con la pistola vamos. Vale, a ver. Es por ahí, ¿no? Vale. Si es por ahí, yo voy en el sentido contrario. Bien, aquí hay una caja. Y ahí... Hay un medallón de esos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, este de aquí ya no se abre, ¿no? La nevera tampoco. Viola. ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! Y él debe ser el huésped de los anticuerpos del virus. Parece que no están solos. Les vendría bien una ayudita. Debería devolverles la amabilidad que sus padres mostraron conmigo. ¡Qué bueno, tío! La amabilidad que mostraron sus padres. Refiriéndose a Albert Wesker y al Dr. Birkin de Resident Evil 2. A ver, más cajas por aquí para romper, ¿eh? Me hace falta munición, ¿eh? Mira, eso es. Estoy haciendo el franco. Por donde un misión de llave francotirador me han dado ahí, ¿eh? A ver... A ver... A ver... Ahí están. ¿Qué era eso? Pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Abajo. Vamos a empezar el show. Eso es. Yo creo que es mejor que me quiten los llavos primero. Si lanzo una bomba. Si tengo una. Verás que es show. Ahí va. Eso es. A ver, porque ahí no le he dado. Para acá, si me bruza. Abajo. Muy bien. Eso es, ahí va, espera Vale, no había nada Venga, 20 metros Es un punto de control A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira, un montón de jarrones Tengo tres Vamos por irse para su apropiador Sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Aquí no puedo hacer nada Lo único que puedo hacer es disparar Sí A ver A ver ¿Qué pasa? Sí, para ahí Nada, no pasa absolutamente nada Tengo que esperar a que se acerque la barca, ¿no? No, 30 metros Vale, ya lo he visto Lo que te digo Este es Ya te hemos aguantado Eso es ¿No? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo he visto Muy de sobrada Sí Señor Tranquilo, aquí estamos nosotros Aquí Pierce Nivans, Hadawom se dirige al sur hacia el puerto militar. Que todo el personal esté alerta. Parece una reunión de Raccoon City. Os veo luego. Muy bien. Esas. Por aquí. Qué mejor forma de viajar. Sí, una moto de agua. Efectivamente, una moto de agua. Vamos a cogerla. No sé cuántos puntos tendré. Diecisiete mil cuatrocientos. Con eso no hago ni papipas. Fuera, fuera, fuera. Vamos a guardarlos. Ojalá dejaras de correr. Tenemos tantas cosas de las que hablar. Perfecto. Bueno, aquí despacito vuelven a salir los llavos estos, que son muy cabronazos, eh. ¿Qué? ¿Qué dice? Vale. Por aquí no voy. Vale. A ver. Vale. Vale. Hay otro, eh. Sí. Condenado. Le he dejado el clavado. Le he dejado el clavado. Muy buen remate, sí señor. A ver. No hay nada por ahí. Vale. Estamos en el barco. Os acordáis, ¿no? Por aquí... jugamos esta parte con Chris. No hay tiempo de juegos. Tengo que seguir. Vale. Aquí para allá. A ver. ¿En serio? ¿Tres contraseñas distintas? No puedo sin las tres contraseñas. Genial. Cuidado. Ahí va, cuidado. No lo he tumbado, no me digas. Ah, no. Sí, sí, sí. Lo he tumbado. Una menos. Gracias por la contraseña. Dos más y entrar. Vale. Dijimos que para estos bichos... Mira, la vallesta creo que va a ir bien. Sí, la valla estaba muy bien. O sea, me estoy quedando sin munición. Eso es. A ver. 50 y 45. Mira. A ver. 50 y 45. Tengo mucha munición. Tengo mucha munición de francotirador. Vamos a ganarnos el gustazo. Vamos por aquí primero. A ver qué encontramos. Vale. Creo que por esta sala no llegué a pasar con Chris, eh. A ver. Hay un arma a 5 metros, eh. Eh, eh, eh. ¿Dónde vas? Vale. O sea, o sea, o sea, o sea, o sea. Vale. A ver, vale. Siete metros. Catorce. El arma tiene que estar por aquí. A ver si va a estar aquí dentro. Sí, je, je, je. ¿Qué tenemos, Sada? ¿Qué tenemos? oh la vir commander, que bien tío, gran arma vale mira y es un spray, genial la lástima es que no tengo proyectiles explosivos bueno, ya los iremos consiguiendo, poco a poco vale, por ahí entré, ahí hay cositas para coger genial dijimos que para estos bichos la ballesta voy a seguir con la ballesta, que me ha gustado vale, hemos dado la vuelta entera entonces, vamos puerta por puerta, sin dejarnos nada a ver esto ah, está cerrada por el otro lado vale aquí muévete, muévete, eso es a ver bien y tú, ¿dónde apareces? eso es lo he dejado ahí, se ha soltado, por lo visto se suelta vale vale hay otro no segundo genial, se la ha comido no es que se la haya comido, es que se la ha comido y se ha alargado encima bueno, hay que ir a buscarle, a nuestro amigo vale eh vale por aquí no a ver este es el que se come la contraseña mira y y bien un eso es Muévete, muévete Eso es Vamos a dar el pico Bueno, ¿y ese? ¿Otro Kung Fu de estos? Fuera Condenaos, ¿eh? Vale, es una mano de esas, ¿no? Saltarina ¿Dónde está la mano saltarina? A ver A hacer puñetla La mano saltarina Genial, voy a quedar sin munición Es que es tontería Para estos es mejor Una escopeta de cerca O un ballestazo Vale Voy a ver si me dejan Terminar de revisar por aquí Que había cosas Eso es Vamos a llevarnos la ballesta Munición normal Vale Por ahí Vale ¿Está cerrado por aquí también? No Está cerrada por el otro lado Muy bien Vale ¿Tú dónde sales, colega? No me dejan nada Perdida de tiempo Por aquí Por aquí no he pasado No recuerdo haber pasado A ver qué tal te lleva Perfecto Perfecto Vale ¿Y por aquí cómo paso? Ahí la cuestión Ya está Vale Venga Espera que se apagarán las llamas Vale Y por aquí como paso Ya viene la mano a tocar las narices Y otro por ahí Está corriendo Genial Eso es Vamos a utilizar el francotirado Estoy subiendo la pierna A ver, está mutando Tiene mutación que valga, fuera Vamos a ir comandar Eso es No deja nada Abre Que habrá algo bueno, espero Una ravencia diaria Como se beben las balas Los coleguitas Esto es mejor utilizarlo, ahí está Tiro los dejas secos Por aquí A ver, aquí hay algo interesante Nada, nada Por aquí tiene que estar el código que falta Vamos, ya eres mío Código C Código C La última Ha sido muy fácil Como que antes victoria todavía Ahí está A ver Nada 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 por ahí ¿Se rió? Quieto Vamos a probarlo todo, ya que estamos Vamos Mira, cárganse próximas No me deja cogerlas No me deja cogerlas Eh, no me deja cogerlas Espera ¿Qué tengo por aquí? Es que tengo mucha mandanga, macho Y no puedo deshacerme casi de nada A ver A ver A ver A ver, ahora Bien Vale Sigamos con... Ahí está Tengo bastante munición ahora mismo, eh A ver qué tenemos por aquí Una incendiaria, bien A ver, sinvergüenza Ven para acá Ven para acá Ah, qué malo, golfo Un cerro no me han hecho, eh Sinvergüenzas ¿Qué me dice? ¿Qué munición de pistola no hay en la china? A ver Uf, es que voy petadísimo de todo, tío Tengo que gastar las granadas Bueno, pues déjame la munición de pistola Ahí va Vete Vete Eso es Ahora ya Vale, eso ya estaba, que ya está Eh, una mano, una mano la he oído por ahí Vale, bueno, pues ya está, vámonos Venga, voy a poner los códigos Esto está abierto A la cocina Aquí no sé si había estado No No No, porque hay cositas para coger Vale, esta la voy a dejar abierta Vale Mucha munición del Bird Commander, eh Eso está bien Y esta tampoco Vale Vamos por todas abiertas, ya Eh, cuidado Bueno, bueno, bueno No No hace todo el mundo Mierda Me he venido a tocar en las narices a mi Vale A ver, me estoy perdiendo A ver Por aquí A ver, Calcino, ven Eh, por ahí no Por aquí Por aquí Venga No hay guardia ni nada, no No hay guardia, no se canse No hay guardia ni nada, no se canse Cuidaos, acá hay otro oye lo que quieras, tengo munición a tope, osea que no hay problema esta mas propicho, viene es que una chica no puede tener ni dos segundos de intimidad sientes ya como se extiende por tu cuerpo? te estoy dando lo mismo que me diste a mi mi gemela malvada mi gemela malvada dijo tío, tendras miedo pero tranquilo solo estas convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido tu y toda la gente del planeta puede que tu y tu familia hayais dado forma al mundo tal y como lo conocemos pero a partir de mañana todo tiene que empezar a cambiar que demonios te ha hecho Simmons me pregunto cuando conoceré a mi doble bueno pues yo creo que no queda mucho para eso a ver vale nada por ahí por aquí vale 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 genial no puedo coger esto lo tengo eso es bueno de momento dejemosla ahí a ver nada por ahí a ver que tengo que gastar escopeta escopeta uff y la vir eso es vir command un montón de golfos ahí dentro vale por lo que veo vamos a mirar por aquí punto control anda mira prefiero no ser el centro de atención prefiero no ser el centro de atención vale no puedo abrir parece que no vale vale hay que pasar a hortadillas mira ya estamos que no por eso por aquí que bueno que bueno estamos viendo desde claro desde el punto de vista de de ida jeje eso está muy bien vale por ahí abajo punto control a ver que tenemos aquí una botellita eh alguien se ha echado aquí un chufri mira hay un guardia quita sempre la colega condición me dice que petadísimo que voy vale vale por aquí vale vale a ver a ver cuántas granas tengo ninguna vale vale pues pues vamos a tirar con la vir que tengo tengo explosivos también mira sabía yo que salía un bicho de esos vale algún más a ver a ver no todo tranquilo dale que no guardes tampoco abajo más focos eh así no eso que no 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 educated no hay nada. vienes, fuera. vale, genial. corre, que vienen los bichos estos. esto si que más me lo esperaba yo. corre, 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 corre. esto es por la mierda del sistema de coberturas que tiene el juego. que utiliza para cubrirse el mismo botón que era apuntado. mal hecho. para cubrirse contra el oponente. a ver. si, si, me da igual activar la alarma. a ver. ¿veis? que mal. a volar todos. uff. todos en pedazos. mira un campeón que ha sobrevivido. increíble eh. a ver. a ver. aguanta, aguanta, aguanta un poquito. afuera. afuera. eso es. eso es. aguanta, 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 aguanta. tranquilo. ya no hay enemigos. vale. venga, absolutamente igual, eh. activa las danas. venga, cartuchos. parece que hay alguno más adentro. hay mucha munición de pistola. gastemos un poco. venga. 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 vamos las cucarachas si bien bien por aquí espérate, vamos primero que me ha dejado ese por abajo están Chris y Pierce repartiendo managa ¿puedo apuntar el de abajo? no, no me deja a ver por ahí es por donde vine espérate por aquí vale he tirado un poquito de escopeta que no la he usado prácticamente vamos a dejar que se recupere la he usado por un poco el aliento que tenemos aquí no 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 es lo suficientemente buena eso no es atabón que ha fallado no 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 utilicen a Carla para la siguiente prueba es muy compatible y cuidado con lo que dicen si si eso es me habrá abandonado pero la voy a traer de vuelta feliz cumpleaños ahora 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 lo entiendo no 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 veo que tengo que bajar por la escalera que llevo vale la escopeta por aquí vale vale al ascensor equipo alfa aquí central hemos confirmado que wong decía la verdad hemos avistado un portaaviones militar en aguas abiertas cerca de su ubicación el satélite indica que se están preparando para disparar misiles a tierra firme es imperativo que los detengan y que no lancen ni uno solo recibido central no 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 casar. De hecho, por eso me metiste en esto, ¿no? Es una pena. Si solo hubieras querido vengarte de Simmons, hasta te habría ayudado. No seas absurda. ¿Ayudarme? Yo soy la verdadera Daguar. No necesito ayuda de nadie. Mis planes no han fracasado. ¡Todo lo contrario! ¡Esta sociedad frágil! ¡Se vendrá abajo! Y después de eso, ¿sabes qué quedará de este mundo? ¡Nada! ¡El infierno y el caos reinarán sobre la Tierra! ¡El infierno y el caos reina sobre la Tierra del Nuevo Mundo! ¡Esta sociedad frágil! Siento interrumpirte, pero no eres más que una imitación barata Como mucho Descansa en paz, Carla Debe de haberse inyectado una dosis muy potente del virus C Bueno amigos, como veis, Carla y Radamés todavía no ha muerto del todo Se ha inyectado una dosis muy potente del virus y ha mutado una criatura extrañísima Bueno Nosotros lo vamos a dejar aquí, en este punto Seguiremos el próximo día con un nuevo capítulo Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Mándaros un saludo y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho Un saludo